El Servicio Meteorológico Nacional reportó que en el Valle de México continuarán las tormentas puntuales fuertes por efectos del huracán Katia, luego de que la tarde del 6 de septiembre la Ciudad de México se viera afectada por inundaciones principalmente en las delegaciones de la zona sur. Brigadas de trabajadores tanto de Tlalpan como de Xochimilco lograron liberar los carriles centrales de Anillo Periférico a la altura de la Glorieta de Vaqueritos, donde recolectaron 455 toneladas de lodo y bombearon miles de litros de agua para restablecer el tránsito en la zona a causa de las precipitaciones. Asimismo, cuadrillas de trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México colocaron más de 5.000 costales de arena en el bordo del río San Buenaventura, que cruza por ambas demarcaciones, para tratar de contener su cauce, pues se prevé que las lluvias intensas continúen hoy por la tarde-noche. Ante ello, se calcula que cayeron 11.000 millones de litros de agua en unos cuantos minutos, lo que ocasionó encharcamientos e inundaciones también en las delegaciones Coyoacán, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, donde habitantes de la zona se vieron afectados tanto en sus hogares como en sus automóviles. Durante la mañana de este jueves, vecinos afectados en la delegación Xochimilco limpiaban y removían los escombros que quedaron tras las inundaciones que alcanzaron casi un metro de altura. El gobierno capitalino informó que la infraestructura de la Ciudad de México trabaja a máxima capacidad para atender las afectaciones ocasionadas por la lluvia y señaló que adicionalmente se refuerza la operación con equipos de apoyo y a la emergencia en caso de presentarse nuevamente en los siguientes días. Notimex